Durante el pasado fin de semana en San Gil se realizaron 55 comparendos, la mayoría de ellos por falta de documentos o por transitar en horario de restricción de motocicleta y un caso por conducir en estado de embriaguez donde se le detectó al conductor grado 3. Estos vehículos fueron inmovilizados. Se inmovilizaron 22 vehículos, 35 motocicletas, 17 automotores carros. Por licor se inmovilizó uno, una persona que se inmovilizó en estado de embriaguez grado 3, entonces también queremos pedirle a la gente porque el licor a veces no solamente es contribuyente o determinante para los accidentes, sino que también una vez cometen esos hechos pues ya en estado de licoramiento se les hace fácil emprender la vida y no piensan con cabeza fría las consecuencias posteriores.